Música Y hola que tal amigos de Parche Motero ¿Cómo están? Bien o no Bueno parceros Hoy estamos acá en el autódromo de Tocancipá Vamos a probar la ANS Música Bueno parceros Como primera medida les comento Esta es una AS200 modelo 2018 Su matrícula fue cancelada Pues por eso digamos que la adquirí para carreras La moto la prepararon nuestros amigos de Araganes Performance En serio que son muy 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 buenos La moto cuenta con trucos en el motor Esta digamos que si al 200 Pero tiene truco prensa Truco corriente El kit de arrastre es modificado La suspensión es modificada Tiene estabilizador de barras Tiene pues líneas blindadas Los frenos Está directa El carburador digamos que respira Sin caja filtro Tiene también modificado lo que es el tema de la dirección Pues tiene las bases Firepars El Timón Pro Typer El Puff Acelerador de cuarta Y pues está aligerada Tiene pues bastante Se le quitaron bastantes piezas Lo que son posapies traseros La parte de la cola El sillín Direccionales Farol Tacómetro La moto pues digamos que eso Quita bastante bastante peso No tiene ni siquiera pata lateral O burro como algunos le llaman Pues vamos a probarla Vamos a ver como nos va acá También les voy a explicar Pues mi caída Como fue que me caí Por qué me caí Y les voy a dar digamos que un tour Por el autódromo Diciendo o explicándoles Cómo es la mejor forma de trazarlo en esta moto Ese día hice un tiempo de 1.33 Fue mi mayor tiempo Mi mejor tiempo Y pues bueno Entonces empezamos Bueno les comento las motos que vamos Vamos Una XJ6 Va al frente mío Va una Z400 Una MT07 Y pues yo voy en la NES Digamos que ese es el combito que va Aquí pues digamos que voy exigiéndome Al máximo Aquí inicialmente uno va encestado Toda la recta en sexta Llega aquí Pues ya depende de ustedes Baja un cambio Quinta Entra la curva en quinta Lo más pegado al piano que pueda Sale Baja otro cambio acá en la segunda curva Sigue en cuarta Sigue en cuarta Más o menos Hacia este punto Le pide quinta Y acelerador a fondo Para salir al otro piano Y sale encestado Ahí Sexta Sexta Todo el trayecto Ahí me pasa la Z400 Totalmente Sexta Aquí baja uno Un cambio Un cambio Y se mete al turbón Lo pasa Lo pasa Lo pasa Lo pasa Ahí Y sale encestado Otra vez Apenas sale encestado Literal No suelta No hay que soltar ese acelerador Sino hasta que llega a la zona De los mixtos Aquí pasamos por valientes Encestado Yo le aflojo un poco Pues porque de todas maneras No iba en carrera Sino esto eran unas prácticas libres Ahí me pasa la MT07 Ahí dele dele Sin soltarle En teoría Es lo que debería hacer Pero pues yo le suelto un poco Aquí esta MT10 Nos frena un poquito Le meto por dentro Aquí usted debería llegar En cuarta Más o menos Hacia este lado La moto le pide quinta Y cuando está inclinado Más allá Casi saliendo Le pide sexta Para usted realmente Salir en sexta De ahí Para allá otra vez Todo el turbón Procurar Siempre ir de piano A piano De piano A piano Aquí es donde empieza mi error Esta es mi última curva Veo que me cogen Bastante ventaja Pues por la MT10 Se me fueron Y aquí No frené donde debía Sino me dejé emocionar Y bueno Aquí me seguí el largo Un poquito Ahí yo iba Casi Bueno Retomemos Intenté recuperarme En la curva 2 Me va muy bien Entonces Digamos que La cojo bastante bien Ahí los alcanzo otra vez Ahí los llevo Pero pues solamente Por torque se me van Y yo en mi cabeza Me dejé calentar Dejé La emoción tal vez Escuchar el sonido De la XJ Que sonaba muy rico Entonces Digamos que es donde Vienen las falencias Acá entré muy embalado La verdad Entré muy rápido Y cogí Pues desafortunadamente Nuestro autódromo Tiene una Sección muy fea Muy Mala en ese pedacito Y cogí la línea Por donde no era Ahí se puede ver Como una Como una grieta Que hay en la pista Y chao Rueda delantera Ahí les muestro Las tomas de Adelante Y de atrás Esta es la toma De la XJ6 Ahí se ve cuando Pierde grip Adelante la moto Y chao Afortunadamente No pasó nada Fue siempre una resbaladita Pero si Digamos que Que ahí ya Me di cuenta Que no toca Dejarnos emocionar Eso es lo que hay que hacer Esa es como La primera medida Bueno parceros Ya para concluir Ya estoy aquí en mi casa Y pues Infortunadamente Tuvimos una caída En la última vuelta El mono hizo su trabajo Toca mandarlo A arreglar Los guantes También Se rompieron Una caída Pues Suave Pero Pues Me arrastré Siempre Unos cuantos metros Las botas También Bueno esta No tanto Esta fue la que Más subió Se rayó Bastante Este lado El slider Eso sería Pues Digamos que Tuvimos una Unas muy buenas Sensaciones En la NES Para hacer la primera vez Mi mejor tiempo Fue de 1.33 Obviamente Hay que seguir Mejorando Pero pues Nada parceros Ya saben Si les gusto El video Me dejan un like Suscríbanse Y nos vemos En un próximo video Chao pues Chau 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 Chau